Otra obra en marcha. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. En Belvil, trabajamos en las obras para que la Avenida Güemes tenga un puente y accesos que crucen el río Tercero, generando nuevos puestos de trabajo y mayor conexión vial y peatonal en la zona. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.